We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white He would always win the fight Bang, bang Siempre con la misma historia de siempre Somos los que mantienen su esencia El cemento es mi única poesía hermano Es el asfalto por doquier, el corazón se acelera Soy hijo de esta tierra donde el ambiente se apodera de Almas transparentes volviendo las de hierro Donde el único calor presente del bracero el fuego Calaveras en la esquina, empinan el codo el alcoholerillo Habitación que sea, la vida pasajera y tú Cierra la boca, aprende cada caso Camina tranquilo en sigilo esquivando zarpazos Entre ti te entra la respuesta de encuesta, no hay propuesta Las cuadras no cambian, solo aquel que fundamenta Aquella turbistoria cuando resinan lo secuestran O aquel que el olor a barro siempre lo atormenta Yo sigo aquí aunque el reloj veloz avanza Cada paso en la acera es solo un minuto que se tranza De aquella triste vida que se perdió la oscuridad Ya no hay regreso ni tercera oportunidad Se pueden conocer las fases cuando al recorrer con tiempo Las esquinas mismas que pisaba de verano invierno Futuro incierto Preguntas, preguntas que me rodean y no me dan aliento Otro cigarro al viento Luces me nublan y encandila por calles lo acepto Al parecer la gente acierta ahora en su accionar Cambia su aspecto Otro plan resuelto Ideas encontrando una luz de puerto Más el momento en la noche es más oscura que en su centro A pleno viento La ropa ancha no congela los cimientos Yo sigo cuerdo Contemplo Admiro los conceptos en la fuente del asfalto Y así a veces me calmo Practica más calle puta que alimenta Y hace vivencia con armas que se aprecian Ante la contienda Salir victorioso y recorras la senda Aplica escuela Son historias de mi barrio Lo que yo rapeo a diario Son historias de mi barrio Es la subterránea escuela siempre por el vecindario Son historias de mi barrio Es lo que yo vivo a diario Son historias de mi barrio Las esquinas mismas de este cuento escenario Con la misma historia en esta maldita avenida Bañados en resina con la materia obstructiva Yo no sigo el juego, no alimento mi ego No quiero escuchar lamentos cuando quiera escupir fuego El ambiente sigue sucio, turbio Para la infinita India alimentando lo absurdo que Aunque no quiera, no conozco otra manera Sé que al pasar el tiempo todo se congela fuera Busco válvulas de escape Manténlo real perra y que no te delate Este ambiente salvaje donde mueren por el karma Delirios por el alma y maldición del linaje Son pasajes llenos de inmundicia Siluetas negras vemos de una sociedad ficticia Por acá todo tiene su precio Uno de los más altos un viaje sin regreso Ese turno ya nocturno se no unapitúa Sido ruqueando hijo de puta por un suelo más Asfuelo al asfalto carcome tu vida por momentos cuáticos Sobrescribo cada noche con el mismo acto Frista en nuestro pacto, tú sufres el impacto Derramo el odio por un zorro feliz y da el paso Bienvenidos al ocaso, la cuadra de infinitos pasos Sobre la enemiga de los pleitos más amargos Culpa al barrio del escándalo Inóbrame como el tag más vándalo que causa daño a tu ego Ya que es típico de vagos que esperan el mismo pago Sorprendeme con algo que no sea un disparo Ahógense en el bar más cercano Terminen en la cancha de paz quedando cara a gusanos Terminada esta jornada de asalto Todos esperando repetir el círculo insano Son historias de mi barrio Lo que yo rapeo a diario Son historias de mi barrio Es la subterránea escuela siempre por el vecindario Son historias de mi barrio Es lo que yo vivo a diario Son historias de mi barrio Las esquinas mismas desde vuelto al escenario Siempre con la misma historia de siempre Somos los que mantienen su esencia El cemento es mi única poesía hermano Siempre con la misma historia de siempre Somos los que mantienen su esencia El cemento es mi única poesía hermano Hermano Hermano